Música Regresamos a Alternativa Natural. Estábamos hablando antes de los comerciales sobre los efectos de la marihuana, porque se está promocionando mucho para una serie de enfermedades. Pero realmente, ¿cuál es el efecto real de la marihuana, mis queridos doctores? Según ustedes, lo han visto por ahí. Reduce el tamaño del cerebro. Reduce todas las funciones cognitivas. Embota la percepción espiritual del ser humano. La embota totalmente. Crea alucinaciones también. Sígueme, doctor, que usted tiene unas cuantas ahí. Alucinaciones también. O sea, es un proceso antinatural. Daña. Yo siempre digo que la marihuana que están vendiendo no está afectando los centros canabinoides naturales del organismo. No pueden ser. Porque los centros canabinoides naturales del organismo, que el colombiano puede activar su proceso de trauma, se activan esos centros, son positivos. Por ejemplo, cuando yo pongo acupuntura a mis pacientes, se activan esos centros. Y la gente entra en un estado bien relajante, es bien chévere, y se relajan, y le da una sonrisa natural, y les encanta. Porque se activan los centros naturales, porque no se está haciendo por medio de... De bienestar, de felicidad, de paz. Así que esta sustancia nueva está yendo a centros que no son los normales, o están dañando los receptores. Y yo tengo que asumir que esa nueva marihuana que están haciendo, súper marihuana, están creando unos problemas. Y la pregunta es si estos daños van a ser reversibles o no. ¿Cuánto tiempo antes de que este daño una persona sea irreversible? Uno lo sabe, porque no hay experimentos. ¿Cuántos de estos niños que están usando marihuana, uno o dos años, va a revertirse ese proceso? ¿Y cuánto tiempo le va a tomar? No sabemos. Así que yo no recomiendo el uso de medicina, de cannabis medicinal con lo que está pasando hoy en día. Yo no estoy muy convencido de su uso. No, con el tipo de cannabis que están vendiendo en Puerto Rico. Está alterada, ¿no?, genéticamente. Sí, es GMO, es de Monsanto. Son semillas que desarrolló Monsanto. Y esas son las que están utilizando aquí para poderlas cultivar dentro de los invernaderos. Ah. O sea, tiene unas características eso, que las cultivan. Sí, que no crece tanto como la otra. Fíjate que la otra crece de siete, ocho pies. Y cuando pasaban los aviones a una distancia, la veían y entonces mandaban a tumbar todas las talas que había. Ahora esas crecen dentro del invernadero, crecen bajitas y ya inmediatamente echan la moña grandísima. Esa es la característica que tiene la marihuana modificada genéticamente. Terrible eso. Doctor, yo tuve una alumna hace un par de semestres que me decía lo siguiente. Mi papá comenzó a consumir productos vegetarianos. Pero en el momento se puso tan y tan mal que dejó de consumirlos. Yo le pregunto, ¿cuál es el efecto de la desintoxicación en esa situación? Porque a una gente se le pueden hinchar las rodillas, se le pueden tener... ¿Es eso el efecto de la desintoxicación? Lo que pasa es que ser vegetariano no te garantiza nada. O sea, el cambiar de una dieta de comer carne a una dieta vegetariana no es mucha la diferencia. Si tú no sabes hacerlo, si tú escuchas lo que te están diciendo los nutricionistas, que entonces tienes que comer muchos granos secos y tienes que comer mucha proteína y muchas nueces y todo ese tipo de cosas. Entonces, esa dieta vegana, supuestamente vegana, es tan mala como la dieta de carne. Entonces, no estás haciendo nada beneficioso. Entonces, tú vas a ver muchas de esas gentes pálidos, amarillosos, enfermizos. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue cambiar un tipo de proteína por otro tipo de proteína. Y eso no los protege de nada. El concepto de crisis curativas, que en la medicina natural se esboza o se defiende como una reacción del cuerpo, debe ser de corta duración si es manejado apropiadamente. Yo lo he visto en la acupuntura, lo he visto en la dieta del ayuno, pero debe ser a corta duración. Estoy hablando de 24, 48 horas. Y viene otra, viene otra. Y haciendo una buena dieta, como el ayuno sustentado, no hay crisis curativa. Y lo otro es que hay otros, hay que dejarlo todo, pero no dejar solamente parte y seguir con otros, se mezclan. Entonces, dicen que están vegetarianos, pero comen huevo. Por ejemplo. Entonces, no están haciendo el proceso. Ahí la crisis curativa puede amplificarse. Pero no debe haber una crisis curativa de complicaciones por ser vegetariano. Yo no estoy de acuerdo con eso. Él estaba haciendo otras cosas o estaba tomando unos productos para desintoxicación, entre pareces naturales, que tenía fármaco. Lo más probable. Tú sabes la cantidad de gente que llaman aquí que están supuestamente en el ayuno sustentado. Yo lo veo que se mejoran rápido. O sea, en 24, 48 horas hay un cambio positivo y yo no veo eso. Yo no veo eso en los pacientes. Y que no creo que sean crisis. Eso no debe ocurrir. Yo he visto con acupuntura que el paciente del momento le doy acupuntura. Dice, doctor, pero mi dolor está peor y estoy más fuerte. Digo, anda, silete. Pero entonces, cuando le doy seguimiento al paciente, a mí se duró como dos horas y a las dos horas hizo, ¡pup! Y se desapareció. Y no volvió. Esa es una crisis curativa. ¿Por qué ocurrió? No sé exactamente, pero había resistencia del organismo al flujo de energía y empezó ese choque de fuerza hasta que predominó la fuerza positiva. Ahí lo tiene. Esa es la explicación. Esa es una de las explicaciones. Hay otras también. Hay otras. Y todas son válidas porque depende de cómo la persona enfrente el cambio. ¿Qué es lo que está haciendo? Tú sabes la cantidad de gente que yo me he encontrado que me dicen que están en el desayuno sustentado. Comen papas por la mañana y de todo lo demás, gesto el día. Y entonces, tú lo ves, pero están en el desayuno sustentado. Ah, bueno, me imagino. Porque están gordos todavía. O sea, no han bajado de peso. Y veganos que dejan las papas. Oye, se les ve la cara sucia, grasosa. Porque son veganos y dejan la papa. Entonces, va a una nutricionista y te dice, no, no, pero tienes que dar la papa porque a él tiene un cabello. Entonces, le quitan. Todos los otros se los pueden comer, pero a la papa se la quitan. Porque supuestamente no son saludables. La verdad es que hay mucho desconocimiento y una variada de opiniones sobre lo que es natural, sobre lo que es vegano. Que la gente, pues, está un poco confundida también. Obviamente, los que escuchan este programa, pues, salen de esa confusión. Hay un artículo. Los que escuchan, los que ven tibas, no tienen problemas. Saben lo que está pasando. Hay un artículo bien interesante. Dice, How Diet Impact Health and Well-Being. Este es un estudio que se hace en las Amazonas. Ese estudio de las Amazonas cogen unas cuantas tribus y la comparan. Entonces, hay una tribu que se mantiene tradicional a su comida, que aunque no es vegetariana, lo único que come son carbohidratos complejos y un poquito de pescado que pescan, que eso no lo pescan todos los días. Y eso es lo que comen. Entonces, otras que comen más productos proteicos, otras razas, y que empiezan a comer de los productos refinados. La diferencia entre esas dos razas de indio, la sobrevida es significativa. En la raza original que está comiendo como eran sus antepasados, no hay casi enfermedades, cáncer, enfermedades cardiovasculares. En la nueva raza de indio del Amazonas que está empezando a comer los refinados, desarrollan todas las mismas enfermedades, el sobrepeso especialmente. Bueno, mira, ¿tú quieres ver donde eso se ve bien claro? Por ejemplo, en la sierra, en la sierra de México, arriba en la sierra, viven los tarahumaras. Muchos de esos tarahumaras han bajado al valle, han emigrado. A la civilización. A la civilización. Se han civilizado allá en el valle están todos los Burger King y todas las cosas esas. Allá arriba, lo que hay son, lo que hay es maíz. Maíz, lo que hay son manzanas. Y entonces, lo que están allá arriba, lo que comen son manzanas y distintas formas del maíz que ellos tienen de siempre, que es un maíz que ellos conservan la semilla, no lo han dejado que se les, que se les, bueno. Pues mira qué interesante. Los que están allá arriba no le tienen miedo a la serpiente porque los picos y una serpiente ellos hacen así y se sacan el veneno y siguen andando. Los que se fueron al valle, los que están allá abajo en la civilización, cuando vienen acá todo el miedo son las serpientes porque si los picos y una serpiente se mueren. ¿Ven la diferencia? O sea, hay una diferencia súper marcada entre un miembro de la misma familia, uno de los hijos que se fue para el valle y come allá ahora de lo que venden en el valle y de lo que cocinan en el valle y de lo que hacen en el valle y los mismos hijos que se quedaron arriba que caminan descalzos, que pisan los nidos de las serpientes a cada rato, que las serpientes los pican y que ahora ahí se establece una tremenda diferencia con los mismos familiares, con los hermanos de esos mismos muchachos que se fueron abajo al valle. ¿Por qué? Porque esos ya perdieron la inmunidad que tienen los que están arriba, que están protegidos contra el veneno de las serpientes y de los aparatos esos escorpiones escorpiones esos que hay en México que son como los huellos de Puerto Rico de grande. Para acabar el estudio, el doctor, este estudio revisa todas las poblaciones mundiales y los hábitos de indígenas. Pásamelo para tenerlo. Es interesante que lo que encontraron común a todas las que eran de larga a la nuevidad eran dietas altas en caudelato complejo y bajas en proteínas. Eso fue lo único que encontraron común. Fíjese esto. Eso es la dieta en contra de lo que los norteamericanos están diciendo que es. El estudio mundial refleja que dietas altas en carbohidratos, papas, las viandas y bajas en proteínas son las que más promueven la longevidad. Ahora mismo es Rusia. Fíjate lo que pasa en Rusia. Rusia es un país que tiene bastante buena salud. Bastante buena salud. Yo creo que Cuba aprendió mucho de los rusos en eso. Y ellos, ahora mismo cuando un ruso va a salir para los Estados Unidos, le leen la cartilla y le dicen si se vacunan los Estados Unidos cuando entre aquí pierde los beneficios de salud. Tiene que pagar por ello. Si se va para los Estados Unidos a comer lo que comen en los Estados Unidos y viene enfermo, tiene que pagar por la enfermedad. Fíjate, fíjate que interesante, se parece a lo que yo estaba diciendo hace un rato, porque es el resultado, ellos no quieren que la gente que salen del país le vengan a traer enfermedades, malas costumbres y problemas costosos a la salud del país que ya está bajo un control. Y eso yo lo veo como bueno. Yo lo veo como bueno porque fíjate que eso es lo que puede mantener un ambiente de sociedad, de respeto y de salud. Las dos cosas, de respeto a las leyes y de salud. Porque de lo contrario, cuando vienen a ver, están en las mismas condiciones que están los norteamericanos que son la gente más enferma del mundo. Sí, los contaminan cuando llegan allá, contaminan a los que están saludando. Y si se les pega todo eso, acuérdate. Lo mismo que le pasa a los cubanos, le pasa a toda la gente de Centro y Suramérica cuando llegan a Estados Unidos y ven los supermercadores los ojos así bien grandes. Que hay mucha comida ahí aquí. Entonces, le toman fotos y se la mandan a los que están allá que lo que tienen son yucas y que lo que tienen allí son... Batatas y... Batatas y papas y cosas de eso. Y entonces, allá se le hace la doca, se babean los que están allá por venir a los Estados Unidos a enfermarse, a esos que vienen, enfermarse, a trabajar fuerte y enfermarse. A trabajar dos turnos y enfermarse. Claro. A trabajar tres turnos, sí. Dos y tres turnos. Dos y tres turnos y enfermarse. Sí, eso desgraciadamente es lo que sucede. Y no estamos aquí hablando contra la política de ninguna nación. Eso no es el tema. El tema es la salud. Oye, pero si lo tenemos nosotros aquí en Puerto Rico, no estamos criticando a nadie que nosotros no tengamos dentro de nosotros aquí. No estemos padeciendo. Sí, estamos sufriendo las mismas consecuencias. Las mismas. Tengo unos cuantos mensajes que a lo mejor podemos pasar a contestarlos si ustedes me lo permiten. Saludos. Casi siempre tengo la hemoglobina baja y me dan muchos deseos de comer hielo. Tengo 38 años y estamos buscando un bebé. Me es difícil ya que tengo que estar tomando pastillas para poder subirla. La señora come hielo tiene la hemoglobina baja, tiene 38 años. Tiene que dejar el trigo, tiene que dejar de comer cereales. Esa señora tiene el lining del intestino delgado liso. Yo la había contestado esa pregunta, ¿sabes? Sí. Yo la había contestado. Tiene que dejar para que entonces se abran los hilos de absorción y pueda asimilar los nutrientes del complejo B que son los que le van a subir la hemoglobina, la B12, el ácido fólico, todo eso. En el caso de estas condiciones, generalmente, al dejar el trigo y los cereales, todo lo que contiene gluten y los lácteos, inmediatamente la hemoglobina sube porque empieza sobre la levadura de cerveza le ayuda para que abra, le ayuda a abrir la absorción porque está predigerida por encima y las enzimas penetran en el lining del intestino y le llega a la sangre. Pero que no quede embarazado así porque ese pobre bebé va a sufrir un montón con esa dieta que ella tiene. Cambie la dieta señora para que usted pueda tener hijos saludables. Dios le bendiga. Fíjate que la naturaleza es sabia, no quede embarazada ¿eh? Porque no puede quedar embarazada porque la misma naturaleza cierra las posibilidades de que quede embarazada para evitar un niño con defectos físicos de nacimiento. Ahí lo tiene. muy sabia bueno la naturaleza no Dios que creó la naturaleza ¿verdad? Porque a veces como que decimos madre naturaleza y no recordamos que quien la crea que hay un creador de esa supuesta madre naturaleza. Aquí tengo otro texto que dice Dios les bendiga mi nombre es señor Quintana tengo 66 años me dicen los médicos que padezco de alta presión y diabetes los medicamentos son glimepiride los sartán y novax tengo la creatina creatinina en 4.5 y el riñón trabajando un 15% me quieren dializar por tal motivo le escribo a ustedes buscando ayuda hice una cita con ustedes pero es en enero del 2019 espero su ayuda Dios les bendiga el concepto que él debe entender no tienes que esperar a la cita para hacer su cambio él tiene que bajar la cantidad de proteína una de las cosas básicas que le explica el nefrólogo a personas bajar la cantidad de dieta en proteína así que lo que va a hacer es convertirse en un vegetariano o vegano preferiblemente y va a mejorar su índice de función renal solamente bajando la proteína sí por eso pero puede puede empezar le sube le sube rápido no pero puede mejorar importante mientras tanto tiene que hacer algo con su vida e irse vegano dejar de comer proteína que implica comer todo que tenga producto de carne incluir las nueces también porque le van a dar 10 nueces y cuando se hacen la papa dializada dializada quiere decir la papa se remoja en agua dos horas otra gente la hierven otra gente la pasan por agua a presión en pedacitos la pican entonces eso le saca la pared celular a la papa que es la parte de carbohidratos más compleja y eso disminuye el índice de potasio y de azúcar en su cuerpo hay que tener cuidado porque muchos de los productos que él está usando debe preguntarle a su nefrólogo porque me parece que está usando un producto para diabetes que es nefrotóxico uno de ellos glipicides creo que es entonces no tiene sentido que usted usando un producto nefrotóxico quiere decir que le daña el riñón y que aumente la proteína así que tiene que ver con un médico para que le quite ese producto y que le busque un producto para diabetes y que con el ayuno sustentado todo eso se controla pero mientras tanto doctor que deje de usar el producto glimipiride glimipiride ese producto exacto que me parece que afecta la función renal porque eso promueve si un producto promueve que el azúcar la bota el riñón quiere decir que está dañando el riñón y no es la misma insulina la misma insulina afecta el riñón él debe trabajar hacia una dieta alta en carbohidratos complejos aunque él no entienda el proceso se va a controlar poco a poco con supervisión necesita una supervisión médica porque en este caso yo puedo recomendarle que él mantenga sus azúcares después que la mantenga debajo de 140 no debe alarmarse mucho y mantenerse en ese nivel esperar que el cuerpo vaya ajustando haga su ajuste hasta que el azúcar vaya otra vez a su nivel no vale 100 110 120 pero debe hacer un ayuno sustentado la cita aquí no lo va a poder conseguir rápido porque eso es así pero puede buscarse hay otros médicos que lo pueden supervisar pero que use la dieta a lo mejor cuando llega aquí ya ha mejorado puede ser y sigue la dieta sería el primero que ha mejorado el problema renal muy bien saludos tengo 71 años y tengo las carótidas tapadas una a 64% y otra a 35% que se puede hacer para destaparlas las carótidas se puede hacer mucho se puede hacer mucho 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 cambio en la alimentación eliminación de grasa uso por ejemplo del arterial vascular y del circuplex que son dos fórmulas precisamente para destapar esas arterias reducir el grueso de la sangre y estimular una mejor circulación en el sistema así que con el cambio en la alimentación prácticamente lo hace todo aunque si se puede mejorar esa condición pues en un porciento bastante aceptable en digamos en poco tiempo antes que antes que le ocurra algo peor porque esa es una esa es una condición que eventualmente es como una es como una ratonera de cantazo que en cualquier momento cae y da el golpe lo que no sabemos de él es los síntomas que él tiene de lo de ella porque no dice del sexo de ella o lo que sea el proceso el porciento que tiene no es tan importante como el flujo total que tiene eso no lo sabemos y esos los síntomas que ella tiene nos va a decir o él si tiene problemas de vacío de pérdida de conocimiento si tiene problemas de pérdida de memoria si tiene problemas de dolores de cabeza intermitente hay procesos que debemos saber a ver si hay síntomas asociados a su condición porque quizás la oclusión que tiene no está causándole problemas ahora como dice Dr. Norman lo que tiene que ser empezar a trabajar para disminuir ese proceso se sabe que es revertible hasta un grado gran parte de las oclusiones arterioscleróticas por lo menos en las coronarias se ha demostrado en Estados Unidos pero en caros días no me recuerdo si hay estudios de eso pero existe la posibilidad de que su cambio de estilo de vida va a mejorar el sistema completo va a perder peso va a sentir síntomas que van a mejorar en muchos aspectos debe hacerlo muy bien vamos a unos mensajes y regresamos con algunos textos más